Música Bueno pues como están viendo en el titulo del video Hoy les voy a enseñar como poner una imagen personalizada en su Xbox One Bueno como ven aquí tengo yo mi imagen de jugador Es un método muy sencillo y muy fácil No es ajeno a Microsoft Esto va a ser con herramientas de Microsoft Esto es una opción nueva que van a implementar en Xbox One Ahorita está en fase beta Nada más las personas que lo tienen son beta texter A mi me lo habilitaron unas horas Y yo personalizé mi imagen normal Lo ingresé con un dispositivo USB Puse la imagen y todo muy bien De repente me quitaron la opción Y yo que raro no O sea se me hizo muy extraño Y después me puse a investigar Y fue cheque en foros Y resulta que se puede hacer Desde esta aplicación que les voy a dejar en la descripción Este va a ser el link Es una aplicación como les digo de Microsoft No es ajena a ella porque hay métodos que te ayudan a hacerlo Con Pues programas alternos Pero pues estos Puede que te Den un riesgo de baneo Muy alto Así que hay que usar esta Que es de Microsoft Solamente damos aquí Obtener aplicación La abrimos en la tienda Y a ustedes aquí les va a tener Obtener Aplicación A mi me dice iniciar Porque pues ya la tengo instalada Pues para Evitar más retrasos En este video Y que no se alargue tanto Y esta es la aplicación Esta es el inicio de Xbox Así es como les va a aparecer Cuando ustedes abran Es lo mismo Que la aplicación nativa De Que viene por default En Windows 10 Y muy importante Se me olvidó mencionarlo Al principio Que necesitamos Windows 10 Esa es la única desventaja Que necesitamos Windows 10 Para hacer este método No hay otra forma de hacerlo Si no tienes Windows 10 De hecho creo que El método alternativo También tienes que tener Windows 10 Es Pues nada más Es de Ir a Casas de un amigo De un familiar Ir al ciber de la esquina Que tenga Una computadora que tenga Windows 10 Nos va a servir Y Yo creo que eso es lo único Yo creo que eso es lo único Que La única complicación que tiene Porque fuera de eso Es muy sencillo Solamente Buscamos una imagen Que tenga las medidas De 1080x1080 Le vamos a dar aquí Personalizar Les digo Miren Voy a cambiar esto Para que vean Voy a cambiar a mi avatar Ahí se tarda un poco Porque les digo Miren aquí da un poco de errores Porque es una beta Voy a cambiarlo A una imagen de De Xbox Miren aquí está la opción Que les digo Elegir una imagen personalizada Vamos a cambiarla Para que vean Que no les estoy mintiendo Ahí está Ya se cambió Ya se cambió El avatar Ya ven Está un poco buggeado esto Pero Si funciona Vamos a buscar imágenes Hace rato Estuve buscando carros A ver Si aquí está Busqué carros A ver que había Y ahí tengo Creo que un McLaren 660 No me acuerdo Que modelo es Pero es un McLaren Vamos a buscar Aquí en imágenes O sea Ustedes pueden buscar Un juego De cualquier cosa A ver Aquí hay un Lamborghini No sé No sé mucho De carros Pero Sí Sí me gustan Los carros Y pues Ok No carga Ahí está Ya cargó 1080 por 1080 Esta imagen nos puede servir Pero sale aquí Este ¿Quién es? Ah es Farruko Es un cantante Sí Sí supe quién es No sé si lo topen Pero es un Reggaetonero Hace trap No sé qué hace La verdad Una de esas dos hace Ah bueno Ahí está Podemos descargar Este Ferrari Pero sale este Este artista Por aquí atrás Así que no nos conviene Vamos a elegir esto Un La Ferrari Un Ferrari La Ferrari Es muy bonito Acá Vamos a guardarlo Aquí Miren aquí está El McLaren Que les digo Vamos a ponerle La Ferrari La Todo junto Ferrari Ahí está Ahí está Aquí guardamos la imagen Le damos aquí Al Xbox Personalizar Esperamos a que cargue Vamos a editar Ok Ahí está mi avatar Ok Se le hinchó La gana de ponerle El avatar Pero aquí está La imagen de juego Al que les había puesto Hace rato Le damos a elegir Una imagen personalizada Aquí me carga La carpeta Que yo tengo Aquí está El Ferrari Y aquí está El McLaren Y aquí Le vamos a abrir Y este es uno De los problemas Que podemos Poder tener Y ustedes dirán No pues cual Este margen Este margen Que está aquí Este margen Ahorita a continuación Les voy a enseñar A corregirlo El problema Es que aquí ocupamos Photoshop Que pues Es muy fácil De descargar Hay muchos tutoriales En YouTube Les pondré un link Aquí abajo Pero me metería Ahí en problemillas Con copyright Así que mejor Hay que editarnos eso Y hay muchos tutoriales En YouTube Donde te dice Cómo descargarlo Así fácil y rápido Y aquí pues Vamos a darle siguiente Y aquí dice Que pues No faltarle El respeto A la comunidad Poner imágenes ofensivas O poner desnudos O así como También cuídense de eso De poner chavas En bikini Así con un escote Muy pronunciante Porque también Xbox puede bañarlos Como alrededor de 3 A 5 días Una vez me bañaron Todavía me acuerdo Por poner Un lema Había puesto un lema Que decía Si la vida te da la espalda Agárralo las nalgas Y pues Xbox me bañó Por poner la palabra Nalgas Porque pues En inglés Es ass Y ass Es una grosería De hecho pues También es una grosería Aquí pero pues No lo tomamos Tanto como grosería Pero pues Es una comunidad Donde hay niños Adolescentes y adultos No somos solamente Niños de adultos Adolescentes y adultos Por eso hay que cuidar eso Hay que cuidar eso Para que no haya riesgo De bañar ni nada Cuídense y pongan No sé Cualquier imagen Como yo puse un carro Y pues aquí está ya Tenemos tu imagen Actualizada Una vez que ya Haya comprobado Que es adecuada Pues para la comunidad Como les digo Acá en la miniatura Pues ya se actualizó Aquí no Nada más le damos Cuestiones de guardar Y se va a actualizar ¿Ya? Pero les digo Aquí ya me cortaron El Ferrari A continuación Vamos a ver En Photoshop Una plantilla Que yo tengo Aquí está La voy a cerrar Para que la vean Desde cero Esta plantilla Que les hice a ustedes Para que Se eviten Que le corten Aquí la imagen Pero si ustedes No tienen mucho conocimiento En Photoshop Aunque es básico Muy básico Lo que les voy a enseñar Si no tienen conocimiento En Photoshop Busquen Sigan buscando Imágenes En 1080 No sé ¿Por qué vamos a buscar De aria tan grande? Aria tan grande Solamente porque Me encanta esta mujer Un día de estos Nos vamos a casar No te lo prometo Pero a lo mejor Un día de estos La vida da muchas vueltas Aquí hay muchas imágenes ¿Ya ven? Aquí está Miren esta Voy a elegir esta Para que vean Lo que pasa Así vamos a guardarla Como viene Rapito Personalizar Editar Eligir una imagen Personalizada Todo rapito Para que no quede Tan largo el video Buscamos la imagen Y vean esto Vámonos Me cortan la chompa Me cortan la cabeza De Ariana Grande Le doy siguiente Y ese es el problema Que le digo De buscar imágenes En Google Que tengan esta medida En cambio Si tú buscas Una imagen en Google Más grande Te da más espacio Acomodarla Y todo esto Por decir Aquí ya me cortaron Un poquito Un pedacito De Ariana Grande Me han subido Nunca Es el problema De buscar las imágenes En Google Aunque pues si te digo No tienes conocimientos En Photoshop Puedes buscarlas en Google Y ya Fácil y sencillo Pero si tienes tu Photoshop O crees que No es tan difícil A continuación Te lo voy a mostrar Esta plantilla La voy a dejar En la descripción Junto A este link De la aplicación Como les dije Al principio Y aquí está Aquí están Las dos opciones Este es el ejemplo El marco Aqua Es el que nos indica Que Microsoft O Xbox En este caso Para ser exactos Nos va a quitar Aquí está Una imagen de D.Va Un Monkey Bomb De Cut Zombies Porque me gustan Mucho Cut Zombies Aquí está una De Black Ops 3 Una de GTA V De la chica de GTA V Y uno 10T De Halo Y pues si no quieren Seguir este Este ejemplo Oigan Digo mucho Y Si no quieren Seguir este ejemplo Pues aquí está La plantilla Como les digo A continuación Buscamos otra imagen Vamos a buscar Otra imagen De esta hermosura Si no comparten Lo mismo que yo Pues Hay gusto Pueden buscar Cualquier actriz Cantante Videojuego Lo que ustedes quieran ¿Verdad? Es a A su Ay no se pagaron Está calva Ya ya No hay que jugar Con los sentimientos Ya es que está calva Porque hacen eso Bueno Regresando al tema Esta imagen No la podemos poner Por más gracias De que es Que está calva Hijo 700 por 1059 No nos sirve Porque pues es Está muy Tiene mucho Mucha altura Hay que buscar una Que tenga Ancho y altura A ver Vamos a buscar Estos trajes de baño Estos huecos Cochinos ¿Me ven como es la gente? Y luego ¿Por qué? No, no, no Muy mal Vamos a buscar Una imagen Que esté Vamos a buscar Esta mera Vamos a poner esta No, hace rato Vi una que me gustó De Screen De Screen Queens Creo que fue Nada El problema va a ser Encontrarla Mejor vamos a usar esa Aunque creo que Tiene muy baja calidad Esta también Una que tenga buena calidad Nos estamos tardando Aquí un poquillo Pues es esta Pero acá está Más pixeleada A ver Vamos a usar esta Vamos a guardar Como Vamos a buscar A ver si hay otra Por aquí Vamos a poner también Esta Vamos a guardar Vamos a usar mejor Esta yo creo Ahí la guardamos Y nos vamos a Photoshop Le vamos a colocar Les digo Es muy básico Lo que estoy poniendo aquí Muy, muy básico Miren Aquí tiene el fondo blanco No batallamos Nada más le vamos a agrandar Vamos a ponerle Un 150 No, está muy grande Un 130 Sí, miren Me ponía un 130 Se ve bien Aquí nada más Lo centramos Voy a centrar la mirada No quiero centrarla A ella Voy a centrar su mirada Aquí Más o menos A lo mejor Les pongo Les voy a poner esto Que nos ayuda también A saber cuál es el centro Creo que este es el centro Sí, más o menos A lo mejor Ya cuando la suba Ya no va a estar sola Va a tener estas líneas Para que no se vayan a asustarse Las ven Les voy a poner la regla Para que sepan Cuál es exactamente el medio Por ejemplo Aquí está ya Voy a deshabilitar las líneas Con la H Con control H Se deshabilitan Y se habilitan Y aquí está el margen Quitamos el margen Y así se vería la imagen Pero en Xbox Como les digo Le recortan el margen Así que Es a gustos Yo le voy a quitar Este marco Y la guardamos Fácil y rápido La guardamos como JPG O como PNG Como ustedes gusten Ponemos Ariana Grande Ariana Grande Ahí hay una Ariana Grande Vamos a poner un corazoncillo Para que se distinga Para que se distinga Y pues aquí ya cerramos Esta página de Google Y esto Vamos a la aplicación De Xbox Beta Vamos a personalizar Editar Elegir Imagen personalizada Y aquí la busca Aquí está Para verificar Que es esta imagen Para que vean Detalles 1080 x 1080 píxeles Abrir Y aquí está Aquí están los márgenes Acá arriba no se nota Porque pues es blanco Pero aquí están los márgenes Le damos siguiente Aquí está lo de código de conducta Les digo Tengan mucho cuidado con esto Porque pues nos pueden banear Y eso ya no es Responsabilidad mía Pero pues yo Les aviso Con tiempo Para que no Haga ningún problema Miren aquí ya se cambió Aquí no Pero aquí ya se cambió La miniatura Solamente es cuestión De darle a guardar Y esperamos Y se cambia la imagen Fácil y sencillo Todo esto Les voy a dejar Les digo La plantilla Se las voy a dejar Aquí en la descripción Del video Y también La aplicación De xbox beta También el link Se los voy a dejar Aquí en la descripción Para que no batallen Y no anden buscando Por otros lados Otros métodos Para que no haya El riesgo de baneo Y es un método Muy fácil Y muy sencillo Espero que les haya servido Si pues les digo Les sirvió Déjenme un comentario Aquí abajo De que Les sirvió completamente O si no pueden descargar El PCD O si quieren que les haga yo Un paquete de imágenes No piensen mal Un paquete de imágenes Como las que vieron De Diva De GTA Así Para que ya nada más Las descarguen Y las pongan Para que no estén Con eso de Photoshop Si no tienen el programa O cosas así Si tienen problemas Para usarlo Ya los tengo Ya los tengo Ya hechos Voy a subirles Yo creo que Voy a poner un paquete De imágenes Esas imágenes que tengo ahí Las voy a poner De mientras Y ustedes díganme De un juego que quieran Y yo las voy a ir poniendo En la descripción Y pues muchas veces Por el video Darle like Y les digo Comenten Si A que opinan Sobre los que Sobre Los que Le acabo de decir Se me trabó la lengua Pero Ya es tardecito Cuando estoy grabando Bueno Gracias Nos vemos Hasta el próximo Hasta el próximo video Adiós No pero cuando estaba calva No me gustaría Ponerla calva Estaba hermosa